muy buenas a todos hoy le voy a enseñar una función en google home que salió nueva que es la función google home away que es cuando nos retiramos que encienda una luz o apague una luz hoy te voy a enseñar cómo configurar una lámpara inteligente o cualquier cosa pero vamos a configurar una lámpara inteligente de este mismo modo vamos a poder configurar otras cosas para que funcione con este nuevo sistema entonces esto va a ser esta función que aparece aquí arriba entonces vamos a darle a cero yo porque no he configurado vamos a configurar cuando me voy vamos a configurar la lámpara de la habitación entonces ustedes tienen que decirle si quieren que encienda quieren que apague cuando usted se retire entonces cuando usted se aleje de eso con el teléfono está lo que va a hacer que va a apagar ese dispositivo entonces así este dispositivo no va a gastar energía innecesaria en su hogar entonces para grabar para guardarlo simplemente le damos para atrás y ya esta lámpara cuando yo me vaya va a pagar en caso de un enchufe sería lo mismo configuran lo que ustedes quieran hacer en caso de que queremos que sea una rutina de home routines también como se vuelva una rutina cada vez que alguien llega o cuando usted llegue con su teléfono que encienda esta lámpara y le da hacia atrás y ya esta lámpara cuando yo llegue va a encender pero cuando me vaya va a apagar ese dispositivo y para registrarlo ya le vamos a dar a siguiente y revisando de que están las configuraciones como lo teníamos establecido dice puedes iniciar un home away puedes usar tu teléfono la localización para que los sensores puedan decidirte la aplicación cuando está alguien en casa o cuando alguien se va si usted gusta esta característica con su dispositivo la localización de su dispositivo esto funcionará mucho mejor que con cada uno de los participantes entonces le damos a siguiente y dice que si quiero usar la localización de mi teléfono le digo que sí que estoy de acuerdo entonces digo que si mantener cuando usa la aplicación o cambiar para siempre entonces eso lo cambiarán ustedes entonces entonces dice que no han encontrado y que hay un dispositivo compatible pero si ha encontrado entonces aquí está parela en esta parte para que no piensen nada el 100 control o dispositivos en todo pero no no estos dispositivos termostato ni nada de eso es por eso que dice esa función pero los dispositivos y que hemos configurado si ya funciona no se pueden editarla con la ubicación pero como sé que está correcta simplemente le doy a siguiente confirmo que está correcta y listo ya esta configuración está casi terminada entonces vamos a darle a finalizar y de esta manera nuestro dispositivo smart cuando llegue mi teléfono al hogar va a encender cuando me vaya va a apagar de esta manera tenemos configurado ya nuestros dispositivos es cuanto a este vídeo hasta la próxima